Queda Sevalos, sale el tomba, otra vez inclina la cancha, Atlético de Rafael, le va a quedar esa pelota a Ferrari, Moyano, Orsini, gol, gol, gol de Atlético, gol de Atlético de Rafaela, sonríe, Sencini, sonríe en los locales, Orsini, fue a buscar el rebote después de una salida en vano me parece de Moyano, 3 a 3 el partido, mire el cronómetro, usted está siguiendo esta transmisión, mire el cronómetro, olvídese de lo que le vamos a mostrar ahora, 7 minutos, lo ahogó en 7 minutos, no lo dejó respirar, lo maniató al punto tal de robarle la pelota.